Tenis. Bueno, cuando yo recibo esta bandera siempre, bien sea allá en el patio, cualquier patio de soldados, como hace unos días, el alférez mayor de la Academia Militar me entregó para juramentar a los más de 500 jóvenes tenientes y alférez de navíos que se graduaron. Ahora me la entrega Héctor, para yo entregársela con honor a Fabiola, nuestra banderada olímpica. Pero siempre yo acaricio esta bandera, porque desde casi niño aprendí a amarla mucho, mucho, mucho. Y ella es invicta, bandera invicta, este color, este pericolor, y estas ocho estrellas, y este escudo, recorrieron este continente. Desde el Caribe casi hasta la Patagonia, detrás de una utopía, y delante de un hombre a caballo, Bolívar, y antes Miranda la trajo. Y fue en Londres, precisamente, embajador, usted lo sabe muy bien, donde Miranda fraguó el gran proyecto colombiano. Decía él, Colombia debe llamarse la Unión Suramericana, Colombia, y la bandera, y el proyecto colombiano. Allá en Londres fue que Miranda diseñó esa utopía, detrás de la cual hoy seguimos nosotros, con la misma bandera, y con ellos dentro de nosotros, Miranda, Bolívar, Fabiola, joven venezolana, heroína, mujer venezolana. Te entrego esta bandera invicta, con sus tres colores, gloriosos, para que ustedes, contigo al frente, la sigan llenando de gloria, allá en Londres, en los Juegos Olímpicos. Que Dios me los bendiga. Fabiola Ramos, representante del tenis de mesa, estará participando en sus quintos Juegos Olímpicos, y fue electa para aportar el pabellón tricolor, mediante un concurso que realizara el Ministerio del Poder Popular para el Deporte, junto al Comité Olímpico Venezolano, a través de distintos medios, entre ellos, el Internet. Estará entonces Fabiola Ramos compitiendo, desde junto a Diana Alarreal, la primera venezolana en participar en cinco eventos de este equipo, cinco Juegos Olímpicos de forma consecutiva. ¡Gracias por ver el cumpleaños! ¡Gracias por ver el cumpleaños! ¡Gracias por ver el cumpleaños! La historia tiene que participar en cinco Juegos Olímpicos. Así llama a Caio, esta es la familia Fabiola Ramos. La señora Fabiola Ramos, atleta abanderada de la delegación venezolana, rumbo a los Juegos Olímpicos Londres 2012. Buenos días. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías. Héctor Rodríguez, Ministro del Poder Popular para el Deporte. Ciudadano Eduardo Álvarez Camacho, Presidente del Comité Olímpico Venezolano. Viceministro Yuri Alejandro Piñones. Ciudadano Octavo Alexis, compañero deportista. Ciudadano Cross Ernesto Acuña. Público presente, compañeros, prensa. Buenos días. Constituye para mí una altísima honra poder dirigir mis palabras a mi país. Deseo ilvanar algunas frases que puedan expresar mi sentir, mi gratitud, pero estas se han quedado en mi corazón. Y hoy solo manifiesto que es mucho más lo que hay en mi interior que lo que puedo expresar. Hoy, 12 de julio, a 7 días de haber celebrado 201 años de la declaración de nuestra independencia. Me siento cada día más orgullosa de ser venezolana. De tener el privilegio de llevar nuestra bandera a Londres. Y aunque en esta ocasión sea yo la que la lleve en mis manos, somos 69 atletas y un pueblo que estará conmigo llevando el corazón de este bello tricolor. Con amor, con sacrificio, con alegría, con esfuerzo y, por supuesto, con un gran orgullo patrio. Sentimientos y espíritu de lucha que usted, señor Presidente, nos ha mostrado, inculcado y, sobre todo, educado a ser dignos del amor de nuestra Venezuela. Asimismo, agradecerle infinitamente su apoyo incondicional con el deporte venezolano como nadie nunca lo había hecho. Llevo así, con honor, la bandera agradeciendo a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a todos mis hermanos, amigos, compañeros, deportistas, dirigentes deportivos, comité olímpico y al pueblo que confió en mí para aportar el tricolor patro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Mil gracias, es un sueño hecho realidad. Escuchamos las palabras de Fabiola Ramos, en estos momentos siendo felicitada por sus compañeros de delegación, el propio Presidente de la República, el Ministro del Pueblo Popular para el Deporte, Héctor Rodríguez Castro. Decidemos entonces que se va a convertir esta tenisista en la primera en toda la historia de este deporte a nivel olímpico.